Y después de muchos años, que coincida hoy justo el 27 de septiembre, así que bueno, nosotros desde parte de la comisión directiva queremos decirle a todos los empleados feliz día, que festejen, que disfruten, que la pasen en familia, así que estamos muy contentos por este logro, porque antes, años atrás, los empleados no podían gozar de su día, así que bueno, bueno, más que felices estamos de poder disfrutar un día de esto, como cualquier otro empleado. Claro, fue una lucha que se logró mediante peticiones y peticiones y reclamos tras reclamos, ¿no? Sí, fue una lucha. Porque no es que es simple todo esto. No, no, fueron reuniones y reuniones y consensuar y después que se entienda, y después que los empleadores aceptaron, que acompañaron, porque eso también tenemos que agradecer, que acompañen y que le den el día a sus empleados. Así que bueno, esperemos que este logro siga por siempre. Bien.